Muy bien, lo habíamos anticipado. Estamos acá con chicas muy jóvenes que han formado una nueva empresa que ya nos van a estar contando. Josefina Fernández, Delfina Aramburu y Lucila Fernández. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, es un gusto recibirlas. Empresa Brandy Eventos y Styling. Corrijan, por favor, si decimos algo mal. ¿Qué es? ¿Qué es? Cuéntenme de qué se trata la empresa. Bueno, Brandy, básicamente, iniciamos. En realidad, podemos contar un poquito más desde el inicio. Dale, sí, sí. Ahí está. Arrancamos básicamente con un evento que fue el principal, que fue un poco el leitmotiv de por qué nos juntamos nosotras tres, que somos amigas y ellas son hermanas. Fue el casamiento de Jose, que fue el año pasado. Y, bueno, básicamente, queríamos empezar o pensar algo distinto y nos encontramos que en Tandil, por lo menos lo que estaba a nuestro alcance, no nos cerraban las cosas, los elementos, los distintos, el título inmobiliario. Sí. Y así que fue que decidimos arrancar nosotras por nuestra propia cuenta, desarrollando el mobiliario. Y nada, ahí no. Fue organizándole el casamiento a ella, así arrancaron. Exacto. Fue el debut. ¿Cómo? Claro, fue el debut. Fue el debut. ¿Y era muy exigente la novia? Sí, obviamente. No solo la novia, sino las tres, o sea, los exigentes. El equipo exigente. Claro, todo el equipo. Ahí arranca todo. Ahí arranca todo. Para decir que ella es diseñadora industrial, decoradora, nosotros tenemos una impronta familiar muy arraigada con la decoración. Sí, y eso nos ayudó. Licenciada en marketing, yo licenciada en administración. Entonces, ese combo de todos los profesionales. El combo perfecto para ir poniendo creatividad, cosas nuevas. ¿Y en qué creen ustedes que se destaca? Brandi se destaca porque nosotros lo que hacemos es tener una propuesta completamente innovadora y particular para cada persona que nos convoca. Un poco la idea nuestra es armar como... Intervenir, sí, por ahí los espacios, siempre como con una idea de sorpresa, ¿no? Generando con ese factor, sí, de sorpresa. No replicar nada, siempre ajustarnos un poco al anfitrión, al gusto de cada uno. Y armamos cualquier cosa, tenemos como un aire un poco más escenográfico. Claro. ¿No? Pero hoy ustedes se adaptan al lugar. Sí, al lugar y al presupuesto. Pero en tal lugar y ustedes vienen e intervienen en ese lugar. Exacto. Lugar y presupuesto. Nos ha tocado hacer desde cumpleaños de 80 civiles, fiestas, corporativos, lanzamientos de productos. Sí, y no solo en espacios cerrados, sino al aire libre, donde hay que recrear absolutamente todo, ¿no? Desde estructuras cerradas, no sé, ceremonias en el campo. La verdad es que somos, o por lo menos tratamos de ser bastante versátiles y ajustarnos y acomodarnos. Y ustedes tienen muebles, tienen, no sé, jarrones, me imagino. Amacas. Tenemos de todo y tenemos equipo, que eso es lo más importante. Nosotras tres formamos un buen triángulo. Como contaba Luca, una especializada en su área. A ver, ¿vos en qué te destacás? En este vídeo, de Bradley. Eso tiene que decir la chica. Bueno, yo estudié marketing y desde que salí de la facultad me dediqué a trabajar en marketing. Tuve la suerte de trabajar localmente con empresas grandes que me llevaron por varias partes del país a montar eventos, montar stands, coordinar el grupo de gente. Y bueno, después está la parte de venta de publicidad y todo eso, que es a lo que me dedico. La verdad es que eso a mí me permite, por ahí, darle una vuelta, entendiendo la necesidad del anfitrión, del cliente. Y eso, bueno, se lo transmito al equipo de laburo, somos las tres, más el guerrero, el pintor, que le mandamos un beso a todos, que tenemos un equipazo. Todas esas ideas locas hay que después plasmarlas. Tenemos un equipazo de gente de oficio que nos ayuda, la verdad que son... Estaba viendo acá, perdón, en la web, en internet, hay mucho material de ustedes. Entonces, qué lindas ambientaciones. Cuéntenme acá, estamos viendo ambientaciones de qué eventos. Eso es el casamiento de José. Sí, ese es el casamiento. Qué lindo. ¿Esto es lo armaron para el casamiento? Sí. Qué lindo. Sí, sí. Ahí tuvimos la... Ya me dan hasta el casarme. Mirá, anda pensando lo, yo ya te dije. No, realmente, fíjate como, esto se lo contamos a la gente de la radio, ambientes exteriores, no sé si es zona rural o no, pero esto es al aire libre, donde cambia el panorama. Vos te encontrás con algo que es totalmente novedoso, veo luces, luces arriba, luces abajo, los árboles iluminados, todo lo que... No, la verdad que lindísimo. A ver, Lucila, contanos cuál es tu fortaleza. Mi fortaleza. Yo trato de hacer posible, tangible, lo que las chicas sueñan y dibujan. ¿Son las que te complican la vida? Un poco, pero me gusta. O sea, las acompaño en ese lugar, yo voy, compro el material, lo llevo al herrero, o sea, la parte de logística y producción es lo que me gusta. ¿Y Delfina? Bueno, yo soy diseñadora industrial y de interiores, así que un poco vinculo mis dos profesiones, puntualmente en Brandy, bueno, un poco después de que José hace un acercamiento con el cliente, viene con esa data y empieza a trabajar en una propuesta conceptual que después nos ayuda a tener una propuesta estética general del evento. Bueno, sobre eso, trabajar en estructuras, o sea, todos los materiales, en elementos decorativos, en el mobiliario, porque bueno, el mobiliario también lo desarrollamos nosotras, lo diseñamos y lo fabricamos. ¡Qué guay! Tenemos propia línea de diseño. Bueno, en todo este marco de tantas cosas que están haciendo, cuando alguien la llamó para una tarde muy especial. Una de las características que ustedes tienen es la sorpresa, lo hicieron, es decir, cuando uno va a un evento ambientado, organizado por ustedes, la gente se sorprende, por lo tanto no podemos dar muchos detalles. No, no, tiene ese factor sorpresa. Excepto que se van a encontrar el domingo 15 ahí en UMA Eventos, este té de novias, con algo más que un té de novias y la presencia de Natalia Antolín. Bueno, arranquemos por ahí, viene Natalia Antolín, que no es foto. Una pequeña presión. Sí, pero me parece que lo interesante del evento es que además de la presencia de Natalia Antolín, bueno, está el lanzamiento de la marca, que está buenísima, es una propuesta completamente facilitadora y para la gente local es muy difícil, me pasó, de tener que preocuparse por el vestido de la mamá, de la hermana, de la novia, así que es una propuesta muy buena. Y desde nuestro punto de vista vamos a poder armar un espacio para que la gente viva una experiencia distinta y puedan entender las novias, qué es lo que se puede llegar a llevar a su casamiento, ¿no? Es un poco la idea. Qué lindo. Qué lindo. Van a ver ahí la solución a todos los problemas que tienen cuando se casan. Claro, no solo en la vestimenta, sino también en los espacios. Exacto. Entender que está todo desde el vestuario hasta el ambiente pensado para cada una de ellas y que podemos armar en conjunto con Casa Guillermina algo para cada novia. Transmiten la idea, las novias les transmiten la idea y ustedes son las realizadoras. Sí. Así que en cuanto a, mirá, indumentaria, qué tema la indumentaria para la novia, para la familia de la novia, del novio, claro. Es tu día y si la herraste en el vestido, o sea, queda... No, no. La foto. Claro, la foto. Después los hijos que se te ríen toda la vida. Claro. ¿Cómo te pudiste poner esto? Y vos decís, ni bueno, nadie me lo di. Mamá, la hermana, o sea, es todo un tema, no es solo de la novia, es como completo. La chica de Brandi y de Casa Guillermina, nada más ni nada menos que con la presencia de Natalia Antolín. Exactamente. ¿Qué más se puede decir? Chicas, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por haberse molestado hasta acá, gracias. A ustedes. A asesina que ha crecido tanto, que la estoy mirando y estoy recordando. ¿Estás seguro que eras vos? Que fue mi alumna del jardín. Sí, de música. De música. Y Sofía te manda un... Mándale un beso enorme. Y Sofía le manda besos enormes. Sí, una gran persona, Sofía. Tan linda. Ay, mirá cómo estudió, cómo creció, qué maravilla. Mirá que te va a organizar tu casamiento también. Cuando quieras. Yo te cuento todo. Así que andá, vayan y me... Te lo tuneamos todo, te lo damos vuelta. ¡Ay, me encanta! Queda espectacular, obvio. Qué divino, me encantó. No se pierdan este gran evento entonces, el domingo 15, en UMA Eventos, TV Novias, con Natalia Antolín y la presencia de Brandi, que va a estar en todos y cada uno de los espacios de ese momento. Son jóvenes, lindas, talentosas. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, vamos a ir todos los días, me parece. Si lo tratan así... Un Brandi para brindar. Sí, es verdad. Chicas, gracias. Muchas gracias. La verdad que es una muy buena propuesta. Si quieren contactarse para el evento, atención, si quieren contactarse para el evento del 15 de septiembre, un celular es el 15-456-0152. 15-456-0152. Si quieren le ponen en formato de WhatsApp y se comunican directamente vía WhatsApp o directamente llaman a ese celular, 15-456-0152. Les puedo asegurar que van a ser muy bien atendidos. Claro, si te estás por casar, si ya tenés todo planeado y falta lo más importante, bueno. Aunque no tengas el novio, anda igual, porque es lo previo para que después lo consigas. Gracias.